La Secretaría de Salud Municipal de Arauca entregó balances sobre el comportamiento del virus del COVID-19 en el municipio capital. Cada ocho días se realiza un monitoreo de los contagios del virus. Se ha ido haciendo un estudio diario gradual, se monitorea cada ocho días, ayer hubo un monitoreo de eso como tal. De manera general, el comportamiento de la comunidad ha sido en algunos casos muy bueno. Se han tomado las medidas, la gente ha acatado las medidas y esperamos que la comunidad en general siga haciéndolo de esta manera para nosotros poder de esa manera y de acuerdo al comportamiento hacer la reactivación de todo el sector. Para el Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, en Arauca capital se han estancado los contagios del coronavirus. La idea es que así como está el comportamiento epidemiológico, nos dan las muestras, los resultados de las muestras. En este momento ha tenido un, digamos así, un estándar de muestra de pacientes que nos han salido positivos para el nuevo coronavirus, lo cual nos demuestra que ha sido estabilizada, más no que ha bajado la curva como tal, pero sí está estabilizada. Esto quiere decir que las acciones implementadas de todo punto de vista y el acato de las normas por parte de la comunidad están dando sus frutos. El funcionario dijo que en algunas entidades del municipio de Arauca no estarían respetando el distanciamiento social. Digamos que eso es algo que se venía, puesto de que al usted hacer una apertura donde sale de toda la cantidad de público ya, pues van a haber más aglomeraciones que cuando estaban las restricciones dadas. Por último, realizó algunas recomendaciones para no bajar la guardia contra el COVID-19. No, las recomendaciones es seguir las medidas. Nosotros, ya esto es de parte de nosotros como comunidad, como personas, acatar todas las medidas biosanitarias. El uso del tapabocas es imprescindible, guardar un distanciamiento social y el lavado de manos. Eso es imprescindible desde todo punto de vista. También recomendó usar todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 en el municipio de Arauca debido a la reactivación comercial. ¡Gracias!